Yeah, este es BCO, motivate, yeah, come on, de regreso, en la calle Quise abandonar, pero no se puede, me quise retirar Pero no se puede, me quise alejar Pero no se puede, pero no se puede, pero no se puede Quise abandonar, pero no se puede, me quise retirar Pero no se puede, me quise alejar Pero no se puede, pero no se puede Quise retirarme, quise alejarme, quise arrancarme Pero fue imposible, la parábola de los talentos Oh Dios, fuiste muy temible Ahora lucharé, hacia adelante seguiré Nunca me alejaré, nunca me apartaré Eres todo para mi vida, sanaste mis heridas Eres la salvación, eres la sanación El diablo de destrucción Quiso hacerme pedazo, y no le di el paso Lo dejé en el fracaso, su basura la rechazo Lo dejé marcando el paso, le di un par de batazos Y cambié mi táctica, ahora tengo mucha práctica Este es mi flow, que vuelve tu mente lunática Vuelvo a levantarme, no me voy a rendir Quieren derrotarme, yo voy a insistir Pararme, no, tienes que matarme Pararme, tienes que matarme Yo voy a seguir, pararme, tienes que matarme Tienes que matarme Quise abandonar, pero no se puede Me quise retirar, pero no se puede Me quise alejar, pero no se puede Pero no se puede Pero no se puede Quise abandonar, pero no se puede Me quise retirar, pero no se puede Me quise alejar, pero no se puede Pero no se puede Para seguir en esto, buscar de Dios es el requisito Buscar de Dios es el requisito, en su presencia se siente exquisito Vamos paso a paso, poquito a poquito, ahora mi flow lo entrego todito, todito Está devuelta, mi lengua suelta, palabra negativa, yo la doy por muerte ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me va a detener? Su mano, su mano me va a sostener, él me da el poder para acabar con Lucifer Lo vamos a destrozar, las tinieblas vamos a acabar, nadie me va a callar En nombre de Cristo voy a levantar, la buena nueva voy a proclamar Escuche los barrios, escuche las naciones, la buena nueva voy a programar Quise abandonar, pero no se puede, me quise retirar Pero no se puede, me quise alejar Pero no se puede, pero no se puede, pero no se puede Quise abandonar, pero no se puede, me quise retirar Pero no se puede, me quise alejar Pero no se puede, pero no se puede No te rindas y pon a trabajar Lo que Dios depositó en tus manos Este es Beseo, culminando el año En el instrumental, leo ya Gracias por ver el video